Una gran novedad, ahora cuando va a ser la fecha de la próxima edición, que va a ser del 7 al 17. Esto está todo en un marco también de ver qué va a pasar con lo que es el coronavirus. Esto no quiere decir que el festival ya está y se va a hacer, si tiene una fecha. Es la sensación y es el deseo que tenemos todos, todos los que organizamos este tipo de eventos. Así que bueno, como en la Comisión Directiva decidimos dar la fecha para ello trabajar, como siempre lo venimos haciendo con la Comisión Directiva. Y la verdad que más se va a ver y vamos a tener en cuenta lo que va pasando con la situación epidemiológica. Quiero aclarar que va a depender pura y exclusivamente lo que pase con el coronavirus. Hoy por hoy el festival es imposible poder realizarlo, estamos en la misma situación que el año pasado. Pero bueno, tenemos la fe y la esperanza de que en enero del año que viene sí podamos realizarlo. Bien, generalmente, como se suele hacer todos los años, esta fecha se confirma en mayo. Esto de anticiparse, ¿a qué se debió la decisión? Sí, sí, la fecha ya la tenemos hace mucho, tenemos el logo que lo vamos a presentar el 16 de mayo, en el cumpleaños del festival. Bueno, ahí también vamos a hacer, vamos a presentar el logo, vamos a reafirmar algunos conceptos. Siempre en el marco del respeto hacia la salud, ¿no? Lo primero era la salud de todos los argentinos y siempre va a depender de eso lo que pase con la realización del festival. Bien, Nicolás, más allá de todo esto que mencionabas, de las variaciones que va a haber con respecto a la pandemia, ¿hay algunas cuestiones que ya se han avanzado pensando, por ejemplo, en adaptar el festival a algún protocolo específico? Mira, si bien falta poco, son ocho meses lo que faltarían para la próxima realización, falta mucho de acuerdo a la situación que estamos viviendo, todo que va cambiando permanentemente, va cambiando lo que pasa con el coronavirus, con la segunda ola, con la tercera ola, se cierra, no se cierra, se abre. Entonces va a depender exclusivamente de lo que pase en los próximos meses para ver cómo y de qué forma lo adaptamos. Siempre está por el primordial el cuidado de la salud. Si estorma en riesgo nuevamente la salud, el festival del año que viene también va a correr riesgo. Eso nosotros no vamos a exponer, así que vamos a ir trabajando de acuerdo a cómo se va desarrollando este virus y esta situación.